Damos la bienvenida a dos señores de aquí de San Pedro, que son encantadores. Esta Semana Santa realmente han estado estupendo. Bueno, ya desde que lo conocí y hablé con ellos, vais a saber de quién se trata. Son muy conocidos, muy conocidos, como es el señor Guerrero, don Fernando Guerrero. Y también vamos a hablar en esta ocasión con María José Chacón, con un motivo muy especial. En esta ocasión hoy queremos divulgarlo, que lo sea para todo el mundo y que todo el mundo asista. Va a ser algo muy especial. Hoy vamos a hablar con ellos también para que nos informen, porque realmente yo soy la primera que quiero tener la información. Así que se trata de la cofradía. Nuestro padre Jesús Nazareno, como he visto en Semana Santa, y he hecho mención a ello, que es una goya cuando ya lo conocimos como el presidente. Y que han hecho un trabajo muy bonito, han lucido mucho esos pasos de penitencia. Ha sido precioso, de verdad, que lo aprovecha también para saludaros. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Y también para dar la enhorabuena por esa Semana Santa, que realmente se ha visto que lo había hecho con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que habéis puesto todo el empeño. Y se ha visto, porque las cosas que se hacen con cariño se notan y quedan bien hechas y ahí están. Así que felicidades por el trabajo que conlleva todo eso, que es mucho. Y no obstante, acabáis de terminar con la Semana Santa y ya estáis metiendo otro zarago, que quiero yo saber de qué se trata todo esto, porque me pareció muy interesante cuando hablamos por teléfono. Así que, Fernando, ¿quién empieza? Como queráis, María José, Fernando, tenéis la palabra. Bueno, pues yo explico un poquito de qué va. Muchísimas gracias por tus palabras, por el tema de Semana Santa. Desde aquí agradecer absolutamente a todo el pueblo el apoyo que hemos tenido. Y indiscutiblemente el trabajo, el esfuerzo nuestro, bueno, pues ahí ha estado. Pero bueno, eso ya venía en el cargo puesto, ¿no? Gracias a María José, su equipo, tiene un equipo magnífico y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita y muy satisfactoria a nivel personal. Y para todos, no a nivel personal mío solo, sino de todos, ha sido una grata experiencia porque hemos tenido una respuesta muy bonita del pueblo de San Pedro de Alcántara. Con lo cual, muchas gracias a todo el mundo. Bueno, se aproxima un día de fiesta, como hemos dicho, y es un puente esperado. Bueno, que también viene mucha gente, mucha gente de fuera y que no solamente, me imagino, no solamente para la gente de San Pedro, sino para que todo lo que quiera asistir será, pues bueno, un acto importante para la ciudad. Sí, me gustaría saber en qué va a consistir eso, cómo ha surgido la idea y, bueno, pues darle a conocer un poco más todos los detalles. Bueno, como decía, el acto en sí es el día 1 de mayo. Bueno, tratamos de recuperar las cruces de mayo. Bueno, anteriormente se ha hecho, ya el año pasado, ayudamos y colaboramos un poco ahí con la cofradía para que se hiciese, se hizo una fiesta muy bonita. Y el tema de este año, bueno, pues nos pusimos a hablar y María José viene con esta idea y nada, pues con todo nuestro apoyo ha sacado adelante. Consiste en la plaza de la iglesia, organizar, que ellas ya tienen experiencia de años atrás, con una asociación que había ella con todos nuestros hijos, que eran pequeños todos, ellas son hombres y mujeres. Había una asociación que se llamaba Joma y se hacían, bueno, pues puestos donde se hacen churros, donde se ofrece comida, donde una tómbola, donde... O sea, algo para que la gente participe, ¿no? Y bueno, pues este año tenemos más cosas y es un acto donde se le pide al pueblo de que venga y participe y donde nuestra gente de San Pedro, pues vienen y traen la comida que nosotros vamos a poner, o sea, una comida que todo el mundo regala, ¿no? Ah, bueno, no me digas. Así es, hombre, claro. Tenemos algunos gastos, lógicamente, siempre hay algunos gastos, pero esto se hace. Con la colaboración de todos, de los vecinos, sobre todo, ¿no? Estamos pidiendo, exactamente, estamos pidiendo la colaboración de los vecinos, de la gente de la parroquia, de la gente amiga nuestra, para que traiga la comida y así podamos formar. ¿A qué hora empezará? O sea, está previsto, o sea, el día uno, que es día festivo, comienza desde qué hora hasta qué hora está previsto. Sobre las doce empezaremos a montar antes y sobre las doce empezará todo. Hasta que... Hasta que tengamos gente. Hasta que tengamos gente, ¿no? Y esto va a haber música, ¿cómo vais a empezar? ¿Hay ya un itinerario seguido? ¿Hay ya estaría todo proyectado? ¿Cómo comenzará y qué va a suceder? Mira, empezaremos sobre las doce más o menos, cuando ya empiece la cosa, el día a estar más bonito. Y vamos a montar una tómbola, una tómbola que todo el mundo va a tener su premio. Los premios van a ser de un euro, de dos, de cinco y de diez euros. Todo nos lo han regalado la gente. Todas las tiendas, empresas, todo es regalado. Y todo el mundo que meta va a tener su premio. Luego, sobre la una y media, habrá la actuación del grupo de... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. De Pepi del Río. O sea, Pepi del Río, que es Articultura. La escuela de Articultura. La escuela de Articultura de Pepi del Río bailarán a la una y media. Luego tendremos música todo el día. Tenemos una pequeña orquestita que, bueno, que... Ha habido un pequeño inconveniente. Ha habido un pequeño inconveniente, pero bueno, vamos a tener música. Además, que esto es la primera vez que se hace, ¿no? Mucho tiempo. O sea, que ya luego también otro día se irá mejorando y se irá mejorando. Como ha dicho Fernando, lo habíamos hecho otros años, pero hace ya mucho tiempo. Sí, mucho. Es como vuelta a empezar, que realmente... Bueno, tampoco tanto, que somos unos niños todavía, ¿eh? Sí, pero eso es decir, ¿muy cuánto tiempo? Yo soy una niña como entonces, y aguantar todo lo que aguantaba antes, pero bueno. Ahí estamos. Y luego, sobre las cinco y media de la tarde, las mujeres mayores de la parroquia, mi madre, gente de la parroquia, pues van a hacer buñuelos y chocolate. O sea, que van a estar todo el día hasta que aguante el cuerpo y... Que haya punto que van a poner 40 kilos de masa para hacer buñuelos. O sea, que hay buñuelos... 80 kilos. 80 kilos. Y hay buñuelos para San Pedro. O sea, 40 me parecía mucho, me hizo 80. O sea, qué barbaridad. 80 kilos de buñuelos se van a hacer. Le va a un apunto también, castillo para los niños. Y un castillo para los niños, ¿eh? Para que los padres vayan y los niños se diviertan. O sea, que... O sea, que esperemos que sea un día bonito, que no... El tiempo nos acompañe. Y sobre todo la gente, claro. No, la borraquilla, el domingo ya se va, ¿no? Ya... No va, ya uno ya no... Pasar un chaparrón, pero nos mojamos por dentro y ya por fuera no da igual. Sí, porque bueno, ahí es al aire libre todo. O sea, que no es placerlo. En la plaza. En la carpa, porque la comida esa que hicisteis con la hermandad fue muy bonita. Porque dentro de la carpa, pues da igual que llueva o que no llueva, porque ahí, pues, no la dicen moja. Y fue muy bonito. Que, por cierto, fueron muchísima gente y muchas personas que no podía porque es que no había sitio ya. No, muchas personas que querían comprar sus boutiques para estar en ese almuerzo, pero es que era imposible, ¿no? Es que ya no teníamos más aforo. Había 650 personas, casi 700. Sí, con los músicos pasamos de 700. Con los músicos pasamos de 700. Porque se metieron también en familiares y tal y es que no había más sitio. Ni más sillas, ni más mesas, ni... No había más nada. Realmente yo he comentado, ¿verdad? Como persona de aquí de San Pedro y de Marbella, que la gente de San Pedro está muy unida. Cuando se hacen cosas, actos benéficos, se hacen cosas de este tipo, se une mucho la gente de San Pedro. Ve mucha colaboración por parte de los sanpedreños en este tipo de cosas. Por eso son cosas sociales, cosas para ayudar, como la hermandad. Todo el mundo quiere que la hermandad siga adelante, que se pierda las costumbres y las tradiciones, ¿no? Son cosas que hay que mantenerlas y si hay que hacer cosas y ayudar con un poquito... Pues cada uno con un granito, ¿sabes? Se hace una montaña. Y yo eso sí lo he visto, no sé vosotros que sois más de aquí, como lo veis, pero yo ese día, el Día de la Comida, vi mucha participación por parte de los que habían colaborado y los que habían, pues, comprado su cubierto, ¿no? La verdad es que tenemos que estar muy contentos. Muy contentos y muy agradecidos, sobre todo. Muy agradecidos a todos, muy agradecidos. Muy agradecidos a toda la gente. Tanto al que ha ido, como tú has dicho, a comer, a pasarse un rato, como el que nos ha ayudado. O sea, dándonos, pues, de todo. La verdad es que la colaboración, la colaboración para este acto... Mano de obra. Hoy me he encontrado yo con un amigo, Alfonso de la Bodega del Candid, y hemos estado hablando un momento con un señor en un restaurante, Antonio, y allí les he dado sinceramente las gracias, que ya se le dio públicamente a todo el mundo. Pero bueno, es que lo que dice, la colaboración que encontramos, es que no nos encontramos una puerta cerrada, ¿eh? Al que a todo el mundo que se le pidió, donó vino, donó pan, donó pasteles, donó arroz, donó langostino... Bueno, esas cocinas de Ajecoma, que ya vi un señor que es muy mayor, y ahí estaba con el arroz, pepe, pero bueno, todo, la ayuda de todo, ¿no? Pero fíjate de Ajecoma, que ahí, el señor izquierdo queda aquí de San Pedro... Un ejemplo, los niños, que no eran ninguno, bueno, había tres críos que están estudiando en la escuela de hostelería de Donaví, pero el resto, niños, bueno, pues... Su hijo, mi hija, el otro, tal, o sea, gente, tu hijo, todo, o sea, gente muy altruista. Y oye, que dar de comer a 700 personas no es fácil, ¿eh? Que te vas a una boda con 300 personas y hay veces que se quedan mesas... Que ya es un lío, ¿eh? Y allí salió, salió bordado, ¿no? Salió lo perfecto. Yo le decía a Juan, que le decía, digo, oye, a ejemplo, a los niños los ha hipnoticado, ¿qué ha hecho un niño, no? Fue una, muy bonita, muy bonita. Bueno, la verdad es que terminamos, terminamos cansados, terminamos, bueno... Pero satisfecho, con la satisfacción, la satisfacción de decir, uy, que mira, qué bien ha salido, ¿no? Qué éxito, ¿no? Y eso está muy bien. Yo creo que, vamos, esto que vais a hacer el día uno, pues va a ser igual exitoso, o más, porque más al aire libre, va a poder ir todo el que quiera, o sea, que todo el mundo está invitadísimo, y todo va a poder ir. ¿Tenéis también ayuda, me imagino, también del ayuntamiento, ¿no? Ya que se va a hacer ahí en la plaza. ¿Ayudan estos actos también el ayuntamiento de... Bueno, el ayuntamiento, nosotros, por ejemplo, yo soy muy crítico, ¿eh? Y es una de las cosas en las que me mueve. Es que no se quiere decir, la verdad es la verdad. No, bueno, yo solicito la audición de la plaza, no hay ningún problema, todo perfecto, tal, todo eso. Bueno, pues, después de dos meses me comunican antes de ayer que no tenemos el escenario. Entonces, claro, bueno, pues ahora tienes que recorrer, llamas a otro ayuntamiento de Benavís, que inmediatamente, bueno, lo que quieras, el escenario. A nosotros nos dicen, o sea, eso es lo que falla en la organización. Después yo no he encontrado ningún impedimento a la hora de la comida, de la carpa, o sea, nos han ayudado, ¿no? Pero hay mucha burocracia. Y en estas cosas, a lo mejor la llevamos a lo personal. Pero, señores, démonos cuenta que estos son miles de personas, que es el pueblo entero, que se le debe más respeto, más agilidad. Y eso, lo resto desde aquí, al ayuntamiento, que está responsable, al teniente al carde, o sea, tiene que haber más agilidad, es el pueblo, esto no es nada personal. Y aquí todos lo llevamos... Oye, ¿y por qué no...? Yo solo he solicitado a usted por escrito hace dos meses, agilice usted. Y claro, imagínate, tiene la escuela de baile, tiene a los músicos, que desde aquí hay que agradecer a Miguel, de Michelle y su boy, que Miguel ha tenido una operación, en fin, tal, y el hombre, pues, está indispuesto. Pero bueno, allí vamos a tener la música, ¿entiendes? Va a estar Francisco allí, barriento, para que estemos ambientados. Entonces, este hombre que quiso venir, oye, pues nada, tuvimos el grupo Arenal, que aquí le damos las gracias otra vez, porque se portaron magníficamente, 5,1 céntimos, ¿no? O sea, y aquí, pues, Miguel, pues, con su gente, con Francisco, bueno, pues, tenemos inconveniente, pero que necesitamos un poco más de ayuda. O sea, el ayuntamiento no tiene esa agilidad, ¿no? Más disposición. Posiblemente. Y nosotros, ayer, completamos... Es un error totalmente, porque es muy contradictorio, porque tú imagínate que estás haciendo una cosa también, porque suba Marbella, San Pedro, porque el extranjero que viene aquí quiere actividad, quiere pasárselo bien, quiere cosas, ve cosas, luego comentarla, y eso atrae mucho también a la gente. En este aspecto no quiero que nadie malinterprete mi forma de decirlo, mi forma de dar, pero que todo el mundo... Que quien me conoce, que quien me conoce sabe perfectamente. Tengo un gran defecto. Y mi gran defecto es que yo digo las cosas tal cual las siento y como... Y la realidad, o sea, yo no transgiverso las cosas. Y eso, claro, políticamente, pues, es que esto no es correcto. Pues, mire usted, si es correcto o no es correcto, es lo que hay. Ya está. Así de sencillo. Pero desde aquí mi agradecimiento para las personas que cuando hemos pedido, el equipo de trabajo, por ejemplo, no nos ha faltado nada, ¿eh? Ahí está Paco Ramos, que es un hombre que se ha partido... Entiende que cada cosa que hemos pedido al minuto la hemos tenido, ¿no? Empleados del ayuntamiento que nos han ayudado en la cofradía y que nos han puesto aquello pintado, tal, preparado, perfecto, ¿no? O sea, que desde aquí nuestro agradecimiento, que no es una crítica destructiva, ¿no? En este caso, este, ¿no? Claro, no, es que la verdad es que estáis trabajando tanto, luchado tanto y que en dos días, pues, mire, no hay. Pues, la verdad, es que fastidia porque tú se pones y ahora ponte a buscar y ahora para que ya lo te hayan cogido, que lo te hayan montado para otros actos y que te veas ahora, pues, por eso... Desluces un acto por no decir hace un mes, oye, esto no lo tenemos. Entonces, bueno, pues, buscaremos un cerrajero, buscaremos hierro, pero claro, es que en un escenario vale 800 o 1000 euros y nosotros no tenemos ese dinero tampoco. Y luego, ¿qué hace con el escenario? Lo tienes ahí para este acto, pero luego, ¿qué hace con el culo? Se hace un acto que se parte la cabeza corriendo las mujeres, que yo... Mira... Llevamos una semana, ¿eh? Llevamos una semana... La otra vez, haciendo flores, estaban... Yo no sé la cantidad de flores de papel que han hecho, bueno, para adornarme de San Pedro, yo qué sé. Porque la fiesta es la flore de mayo. Sobre todo la fiesta va... Que es la Cruz de Mayo. O sea, que va en una Cruz de Mayo y se va a adornar todo con sus flores. Va a estar en el templete de la iglesia y entonces, la fiesta, no olvidemos que es la Cruz. O sea, tenemos que regalzar lo que es la Cruz. Que es el día 3, pero no se lo va a hacer. Las tradiciones... Es una tradición y que se ha echado de menos porque es verdad, yo he echado de menos esto porque está en Granada y es tan bonito todo como la gente vive todo este acto, por ejemplo, las calles con las flores, haciendo cruces y se ha echado de menos esto. Yo realmente lo he echado de menos. Así que de verdad, cuando me comentaste, me dio mucha alegría. Esto es la implicación del pueblo. Vamos a ver. Las personas podemos tener mejor o peor actitud a hacer una cosa. Queremos... Venga, vamos a mover este tema, vamos a recuperar una tradición. Pero ahora, imaginaros que se recupera esta tradición, hacemos el esfuerzo, llevan un mes, 20 días de que se pasó la Semana Santa trabajando, tal, nada más que poniendo casi 600 regalos que tienen, que han ofrecido, como decía, más de 600 regalos. Ya se ha dicho, por favor, no traen nada más. etiquetar cada uno, ponerle tal. Otros días me daban como anécdota, que llegan a una tienda y quitan seis trajes nuevos de caballeros y se los dan para que los rifen por 10 euros. O sea que, fijaros, hombre, eso es de agradecer. Muchas cosas, no están dando de agradecer. Y muchas personas muy altruizas. Entonces, desluces y desmerecen un acto si la verdad no acude el público. Hombre, tenemos una cosa buena que yo creo que hay comuniones esos días, que va mucha gente a la plaza, pero claro, también esas personas a lo mejor se van fuera y ya no vuelven. Pero yo creo que sí, que va a ser un éxito porque ellas se lo merecen. Esa es una fecha muy bonita. Y si no, pues no lo pasaremos bien y ya está. Pues sí, pues llegaremos a estar ahí también nosotros ese día. Por favor. felicito por estas cosas que hacéis tan bonitas y que, bueno, que es la primera vez que habéis pisado el plató y siendo de San Pedro eso ya es impermodable que no vengáis siempre que queráis y aquí ya tenía vuestra casa. Así que es la primera pero que no sea la última. Así que os espero cuando queráis. Aquí estamos abiertos a dar la información y ya sabéis, el día 1 de mayo a partir de las 12 del mediodía que va a estar muy bonito en San Pedro Alcártel que está todo el mundo invitado, ¿no, Fernando? Todo el mundo invitado. Todo el mundo invitado, bienvenido, ¿entendés? Y además, a ti. Y a tomar una acción y a disfrutar muy bien. A disfrutar el día. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais de nuevo de poder, en fin, ofrecer al público este evento y ya que nos dices, bueno, pues vendremos porque la cofradilla hay que meterla, ¿eh? Cuando queráis. De verdad, para mí es un placer siempre hablar con vosotros, invitar a personas así tan maravillosas que tienen ese espíritu de hacer cosas y de alegrar la vida a los demás. Así que de verdad, enhorabuena. Gracias por venir. Muchas gracias. 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 Gracias.